¿Yelo? Sí, buenos días, Giovanni. Buenos días. Mira, mi amor, te estoy llamando para ver si puedes relajar un poco las cosas de las redes sociales que tú estás subiendo. ¿De qué cosa? Del tema tuyo. ¿Qué? ¿Qué estás subiendo de lo que cosa? Mi amor, a ver, eso puede llegar una demanda, lo que tú estás haciendo. ¿Cómo que puede llegar una demanda? ¿Qué puede llegar una demanda? Puede llegar una demanda legal. ¿Una demanda legal? Yo no sé de qué tú vas a dar, mi cielo. No, yo no soy... ¿Qué te decía? Ah, fíjale, éselo. Ah, es lo que le salga a la pinga, espera. Yo voy a subir lo que me salga a la pinga, mi. No, no, tienes que aguantarte un poco. Yo no voy a hacer lo que me salga a la pinga, pinga, mí. Yo no voy a subir el año uno. Ustedes tremendas perras, joder, bocas, también. Ustedes son un falta de respeto. Vamos a empezar por ahí. Eh, 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 eh. ¿Qué pinga le va a hacer para él? Tienes que detenerte, mi amor. Ponte un paré, mi amor. Tú tienes que ponerte un paré y dejarla de cara. Ponte un paré, mi amor. ¿Qué vas a aprender, mi amor? No, mi amor. Yo no te estoy grabando, a mí no me hace falta grabarte. Hazlo, hazlo. Si tú, si tú de verdad, hazlo. No, verás, no, hazlo. Te falta, mi amor. A ti te falta bomba para eso. Esto no va a parar. Azul. Tienes que parar, mi amor. Tienes que parar. Detente. A ver, mira, yo no voy a parar. Yo no voy a parar. Ponte un paré. Yo te llamo para que te detengas tú. Detente. ¿Qué hile? Usted es un poco machista, tú eres, tú tienes que detenerte, machista. Recuerda que tú te sentaste arriba una mierda una vez. Yo no lo sé. Ah, mira, claro, la gente, la gente de zapata, de quinta, de la pinta de esas dos, las policías se graban con usted. Mandaron a hacerme eso para que me cagaran a la boca. Pero me les fui. Que me lo hagan aquí ahora. Tranquilo, que te lo van a hacer. Yo sé que ustedes están para eso. Oíste, pero tenemos un ametrallador aquí, ¿eh? Dale, está bien, mi amor. Nosotros tenemos bazooka. Yo soy el que está al lado mío. Yo soy el que está al lado mío. El gringo, los gringos que andan conmigo, todos son pocos. Los gringos que andan con puertorriqueños y con dominicanos. También súper peligrosos. Yo ando con coreanos y con Kim In-sung ando yo. Dale, hazlo que te salga la pinta, tí. Ahí, tírense aquí. A ver si salimos con una pila de trabajadores para afuera. Obama es amigo mío. Ya, me van a matar, pero me voy a morir para abajo. Mire. Hay que dejarte tirado, ¿no? Hay que dejarte tirado en el piso. Sí, me salido, quiero verlo. Dale, mi amor, date un beso en el izquierdo. Dale, arra, sin yo tu barra. Dale, ponte un pare y déjale en la cara. No, 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 no. que me lo van a volver a hacer, le dije y le vuelvo a repetir, el hecho que tu no veas que ya yo no salgo en directa, en el invento ese, no significa que no ande con, que los 4-7 estén ahí normales ahí, pero aterricen, ¿me entiendes?, si yo no estoy escondido, yo no ando escondido, yo estoy en la calle, yo salgo a todos lados, yo voy al bullo, voy aquí, voy allá, yo voy a donde quiera y canto, donde quiera, ya tiren el pasillo, el pasillo ese que ustedes tiran, los otros días tiraron un pasillo ahí, pero, yo no sé, pero a veces que me da pena, porque yo digo, coño, esto será un jueguito de, ya, esta gente estará jugando de mano, esta gente están locas, esta gente están locas, esta gente están locas, cuando vayan a echar leche, pero no están echando nada, no están en nada, ustedes lo que están en, no sé, va, no sé, de bíngalo, locos están por, por, por atraparme, pero no los voy a dejar que me atrapen, está bueno, oíste, quiero a los cubanos, soy cubano, pero mi equipo de trabajo completo, gringo, dominicano, y puertorriqueño, ese es mi equipo de trabajo, todos los que trabajan conmigo alrededor mío, ok, cuando te tire lo voy a hacer, en esto voy a explicar, va a ser, es mejor que si ya, si ya, y no, ya, tres años, papi, y yo aquí en el Yuma, aquí, haciendo la mensaje de la penga, nadie va a hacerle aquí nada, nadie se va a meter con nada, que aquí la gente saben aquí, que aquí hay que andarle aquí por el Lilo, para buscar sus dolaritos, para pagar sus burdesitos, para estar en su mecánica, aquí la gente es el Yuma lo que está en el país, ¿me entiendes? pero no me llame más muchacha de esa serie, no me mande a llamar más ningún loquito eso, ahora no mira esto, no voy a mandar ningún ambiental a llamarme a mí, que voy a cantarle jugada a la ambiental que me mande a llamar, mira la jugada, ni mande, que es con problema. Ay, ponte un party de ala de cara, ah, ¡ponte que p***! Oigo, Aceres de una escambienta. ¿Quién habla, Aceres? ¿Pa' que tu subes una cosa en Instagram, hermano, el ambiental? ¿Quién habla? ¿Pa' que tu subes la directa en Instagram de la mujer, explícame, tú eres sueldo estás en vivo ¿qué importa? ¿para qué tú subas la directa? ¿por qué ahora estás en vivo de nuevo? hace falta que no la subas más ¿qué importa? ¿qué importa? tumba eso azul, tumba eso habla tú, habla tú, que es lo que tú quieras hablar ah, no tengo que decir nada, viste, que es amante ah, no, no, se le contaron las palabras ahorita estamos aquí, esperando aquí lo que ustedes quieran haz lo que ustedes quieran lo que ustedes quieran, lo que yo quiera no, fíjate, yo no sé que tú eres lo que tú quieres, la pinta que tú estás hablando lo que tú vas a hacer, haz lo que tú quieras tienes que detenerte, tienes que detenerte tienes que detenerte con la directa, azul sí, mira mi amor, tienes que detenerte detente, azul ¿cómo es? detente, mi amor tienes que detenerte, papo andan todas, te esperas detente, papito, detente date un beso a la izquierda mi negro los datos móviles los datos móviles detente ponte un par y déjala de cara no, comiendo, pingón la verdad todos los pingadores no digas más para las palabras que vas a tanquear de nuevo dale, veo, haz lo que tú quieras a ver yo ando con la cuarenta y ocho y tú con la cuarenta y siete tú tienes una menos que yo dale, date un beso mira, a ver, no déjales más la nariz para atrás que eso va a ser los sitios ¿oíste? dale, conmigo, tu madre dale, date un beso, mi negro azul ¿oíste que es Amate? ¿oíste? estamos aquí esperando aquí lo que ustedes quieran haz lo que ustedes quieran ¿oíste? lo que ustedes quieran no, píjate yo no sé quién tú eres de lo que tú quieras de la pinga que tú estás hablando de lo que tú vas a hacer haz lo que tú quieras ustedes saben que dónde yo estoy yo voy a donde me da la gana no me voy a esconder no me voy a esconder voy a hacer lo que me saca la pinga voy a seguir subiéndolo todo ¿cómo es? de pince, mi amor ¿queréis de trinete, papu? anda, anda todas hasta esperar llamando y contiendo números oye, si te gustó la broma mi amor date un beso en el izquierdo ahí y suscríbete al canal de YouTube activa la campanita para que te saque todas las cosas que tenemos por acá nada, haz un besito en el izquierdo búscame en Instagram también las bromas de carnota azul pácata con tirde ay, ponte un party de ala de cara con gente que por mí no se enteró